Por otra parte, la patrulla estatal de Colorado reportó 450 arrestos de conductores ebrios durante el fin de semana de Halloween. El operativo se llevó a cabo entre el 28 de octubre al 1 de noviembre. La ciudad de Denver registró el mayor número de arrestos con 58. A Denver le siguieron Colorado Springs, quien acumuló 39 detenciones, Aurora 21, el condado Adams 20 y la ciudad de Thornton 16. Según informes, el mes de octubre ha demostrado ser uno de los que cobra más vidas por accidentes a causa del alcohol. ¡Gracias!